Muy, muy orgullosos. Realmente esto es una alegría que dos de nuestros jóvenes egresados, Ana Paula Satorres y Benjamín Castiglione, hayan sido seleccionados para participar de este encuentro con Premio Nobel. Esto va a ser del 23 al 27 de agosto de este año en Lindó, Alemania. Y realmente creo que va a ser una excelente experiencia para ellos, un fuerte impacto cultural, porque imagínense, más allá que será con 20 premios Nobel en economía en este caso, pero también han sido seleccionados 427 jóvenes talentosos economistas de 67 países del mundo. Así que el impacto cultural también que este evento les dejará a nuestros queridos graduados será muy, muy fuerte. Realmente no es menor que dos economistas hayan salido seleccionados por la asociación Columbus, que hizo un estricto proceso de selección. Imagínense que esto es muy demandado por todos los doctorados, posgrados en economías del mundo. Así que, bueno, realmente muy contentos. Decana, esto de alguna manera incentiva a quienes hoy están estudiando. Yo presentaba la nota hablando de estudiantes, porque nunca dejan de serlo, por más que se conviertan en magísteres, en doctores, en las ciencias económicas, en economistas, siempre se sigue aprendiendo. Sí, por supuesto, y siempre se sigue perteneciendo a la UNC. Eso es algo que siempre les decimos a nuestros egresados cuando se van a hacer posgrados, cuando están trabajando en otros lugares del mundo. La UNC siempre será su casa. Ellos forman parte de la comunidad de la universidad. De hecho, el claustro de egresados es muy importante para nosotros y desde la facultad también tenemos distintos mecanismos para continuar relacionados con ellos. Desde congresos, hay muchos egresados que están dando clases en posgrado. Hay encuentros, tenemos la red de graduados, que es muy activa con esto de las relaciones entre la facultad y justamente nuestros graduados.